Hola, sí. Buenas tardes. Esto es 2014 en sus inicios. Estamos aquí en Buenos Aires. Son las 12 de la noche y vamos a comenzar el año. ¿Suscríbete? ¡Oh, shit! ¡Fuera! 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 La alegría del año nuevo ¡Woo! Faltan 5 palas 12 El año va a terminar ¡Woo! Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan 5 palas 12 El año va a terminar ¡Dale! ¡Dale! ¡Vaya!